Como una de las franquicias más queridas dentro del género isekai, Tsukimichi ofrece una historia entretenida con un mundo extenso, y en esta ocasión te traigo algunas curiosidades de la serie que te darán un mejor contexto de su historia. Aunque para la diosa y los estándares de la gente de su mundo, Makoto es un ser bastante feo, realmente sus facciones eran consideradas las de una persona promedio en el mundo normal. Como muchas personas de su edad, Makoto es bastante ingenuo, y eso quedó demostrado cuando abrió su tienda, y el jefe del gremio de mercaderes de Rosgar lo manipuló para que confesara cuáles eran sus métodos que le permitieron volverse un comerciante exitoso tan rápido. Debido a las condiciones en las que llegó al mundo de fantasía y las dificultades que ha sufrido en su aventura, Makoto se ve sometido a mucho estrés constantemente, por lo que utiliza la práctica de tiro con arco como una forma para liberar el estrés emocional y social. También se ha visto que cuando no puede practicar tiro con arco, tiene problemas para controlar sus emociones. Aunque Makoto en el mundo normal tiene una apariencia promedio, su personalidad seria y humilde ha hecho que varias chicas se interesen por él, sin embargo, cuando se le han confesado, Makoto siempre las termina viendo como parte de su familia o simples amigas. En el anime y manga, se nos dice que la identidad de Makoto, una vez llega al mundo de la diosa, es Makoto Kusunoja. Sin embargo, en la novela web y novela ligera, se menciona que también tiene el alias de Raido Kusunoja. Inicialmente, Makoto era una persona muy tranquila y honesta, sin embargo, al llegar al mundo de fantasía y sufrir la crueldad e injusticia de ese lugar, sus emociones se volvieron bastante inestables, hasta el punto de sentir mucho rencor hacia los humanos de ese mundo, y no duda en acabar con ellos si lo ve necesario. Al inicio de la historia, se dice que Makoto tiene unos 17 años, pero actualmente en la novela ligera tendría más de 21 años, mide un metro sesenta, por lo que se le considera una persona baja, y su cumpleaños se celebra el primero de abril. El nombre de pila de Makoto puede significar verdad o realidad en japonés, algo irónico considerando que su fecha de nacimiento es el primero de abril, fecha en que se festeja el Día de los Inocentes en Japón. El apellido original de Makoto era Mizumi, y contiene los kanjis de profundo y transparente en japonés. Este apellido fue dado por la diosa a los padres de Makoto cuando decidieron dejar su mundo y mudarse a la tierra. En el anime, quien da la voz original a Makoto es Natsuki Hanae, quien también ha dado voz a Bochan en Shinigami no Bochan, a Ryutu en Camisero y a Tanjiro en Kimetsu no Yaiba. El nombre original de Tomoe era Shen, y se cree que es una referencia a un dragón de la mitología china, que puede cambiar de forma y crear espejismos, también conocido como Shenron. El nombre de Shen también se utiliza para referirse a un monstruo marino con la forma de una almeja gigante. Se cree que Makoto le dio el nombre de Tomoe a Shen basado en el nombre de una famosa samurái llamada Tomoe Gosen, que vivió durante el siglo VII en el periodo Heian de la historia japonesa. Cuando recién había conocido a Tomoe, Makoto se sentía muy incómodo al lado de ella, pues su comportamiento y sus habilidades para socializar eran muy masculinas. Sentía que en algún momento su integridad física podría estar comprometida. Tomoe es considerada como la persona más conocedora y capaz que cualquier persona puede conocer. Como la segunda al mando del país de Makoto, ella se asegura de que las cosas salgan bien, pero al igual que Makoto, ella suele sucumbir al estrés y deja todo para distraerse con sus pasatiempos. Tomoe tiene la capacidad de absorber conocimiento general por el simple hecho de estar cerca de otras personas, lo que la convierte básicamente en una enciclopedia ambulante y comprende la naturaleza de las sociedades hasta las leyes y hábitos. Tiene la costumbre de leer la mente cada vez que camina cerca de alguien, lo que le causa problemas en grandes multitudes. Gracias a su habilidad para leer la mente de las personas, Tomoe ha desarrollado cierta desconfianza hacia la gente a la que no puede leerle sus recuerdos, ya que no puede saber sus motivaciones. Tomoe suele usar magia para crear ataques ilusorios para satisfacer cosas oscuras y pervertidas de las personas a las que ataca, y dependiendo del grado de degeneración de su objetivo, tiende a ver a estas personas como extremadamente patéticas. En el anime, quien da la voz original a Tomoe es a Yane Sakura, quien también ha dado voz a Iroha en Oregairu, a Fuyuki en los Sanjogal y a Auraraka en Boku no Hero. Desde que era conocida como la araña de la calamidad, Mio siempre terminaba peleando con todo tipo de criaturas debido a su insaciable hambre, pero a veces, en medio de la batalla, algo terminaba llamando más su atención y abandonaba el campo de batalla, como fue el caso de su lucha contra Tomoe o el grupo de la heroína Hibiki. Sin embargo, luego de enfrentarse a Makoto, ella no deja ningún encargo de su señor sin cumplir. El nombre de Mio contiene los caracteres del agua y el cero en japonés, esto en referencia a que cuando empezó a servir a Makoto, ella estaba iniciando una nueva vida desde cero, ya que el agua es su elemento más fuerte. Se cree que el personaje de Mio está inspirado en un Goliat, un personaje ficticio que aparece en un libro llamado El Silmarillion, del escritor británico Tolkien, ya que ambos son seres antiguos de origen desconocido que son descritos como espíritus terroríficos que toman la forma de una gran araña, y su hambre se descontroló tanto que comenzaron a consumir todo a su paso. Según Mio, su alimento favorito es el propio Makoto y es una referencia a su naturaleza como hembra de las arañas viuda negra, ya que las arácnidas femeninas del mundo real tienen la inclinación de consumir a su pareja masculina poco después del apareamiento. En la historia, existen indicios de que entre los dibujos animados matutinos que más le interesan a Mio, se encuentran las series de Spider-Man. Además de las series animadas, Mio también está muy interesada en series infantiles como los Power Rangers, que tienen acción, espías, suspenso y superhéroes, ya que reflejan la llamada Edad de Oro cuando la cultura japonesa se popularizó en occidente, y también intentó contar historias occidentales a través del anime a principios y finales de los 90. A pesar de su experiencia en el mundo, Mio es bastante torpe con las cosas triviales, como el romance, y cuando trata de atender a Makoto en la cama, ella siempre termina fallando, cosa que la ha hecho dudar sobre su feminidad. Además, Tomoe se burla de ella cada que esto ha pasado, algo irónico si consideramos que Tomoe también tiene problemas para atender a Makoto, y que su feminidad es incluso menor que la de Mio. En el anime, quien da la voz original a Mio es a Karikito, quien también ha dado voz a Nene en Hanako-kun, a Futaba en Yosakura Family y a Kyouka en Mato Seihei. El nombre de Shiki contiene los caracteres de conocimiento y sentido común, esto en referencia a su personalidad tranquila e intelectual, además de ser una persona más sensata que Mio y Tomoe. A pesar de que Shiki tiene una relación complicada con Mio, ellos se llevan bastante bien cuando se ponen a cocinar, aunque Shiki solo puede hacer nave, mientras que con Tomoe parece tener una relación más cómoda, sin embargo, le tiene un mayor temor a los castigos de Tomoe que a los de Mio. Shiki es el único de los sirvientes de Makoto que fue capaz de regresar libremente a su forma de Lich desde el inicio de su pacto con Makoto, mientras que Tomoe podría sufrir una transformación de dragón de estilo europeo cuando evolucionaba una semidiosa dragón y Mio solo se transformaba cuando perdía la compostura. A pesar de ser una criatura no muerta, que en ese mundo se consideran malvadas y vengativas, Shiki ha demostrado ser un sanador increíble y tener una postura altruista en la mayoría de los asuntos. Debido a su fuerte sentido de responsabilidad, Shiki suele trabajar demasiado y en ocasiones eso le impide dormir, una actitud totalmente diferente a la de Mio y Tomoe. En el anime, quien da la voz original a Shiki es Kenjiro Tsuda, quien también ha dado voz a Hakuto en Mausama, a Nanami en Jujutsu Kaisen y a Orsted en Mushoku Tensei. El motivo por el cual Tomoki fue elegido para ir al mundo de fantasía era debido a que la diosa sabía sobre su falta de confianza y podía ser moldeado para servir como títere inconsciente a la raza humana. Debido a la manipulación que ha recibido desde que fue convocado al mundo de la diosa, Tomoki se volvió una persona arrogante y busca obtener lo que quiere sin importar los métodos, incluso cuando se trata de cortejar a una mujer. Debido a eso, en la novela ligera se dice que Tomoki tiene varios hijos y que no se interesa por ellos. Debido a su personalidad, se dice que Tomoki tiene muchos rasgos de la tríada oscura, que se refiere a una configuración de la personalidad formada por el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía, siendo el maquiavelismo con el que mejor se le puede identificar, pues se caracteriza por la manipulación interpersonal, la indiferencia hacia la moralidad, la falta de empatía y un enfoque estratégico en el interés propio. El nombre de Tomoki contiene los kanjis de sabiduría y árbol, mientras que su apellido Iwanashi contiene los kanjis de roca y puente. Irónicamente, son palabras que describirían a una persona responsable y de fuerte voluntad, muy contrario a lo que es Tomoki. Según la autora de la serie, quería ser de Tomoki un rey del harem realista, ya que la mayoría de los reyes del harem que suelen verse actualmente son adolescentes o adultos jóvenes que no consuman su relación. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, es gratis y nos hace feliz a todos. En algún punto de la historia, Tomoki se vuelve tan retorcido que desea tomar a la diosa como parte de su harem, siendo este el punto de no retorno para Tomoki y el comienzo de su fin. En su introducción a la historia, Tomoki tenía unos 15 años aproximadamente, pero actualmente tiene 19 años. En el anime, quien da la voz original a Tomoki es Ryuhei Arai, quien también ha dado voz a Tazuko en Sasaki Tomiyano, a Katsuki en Pokémon y a Taniguchi en Tonika Kukawai. De los tres estudiantes que fueron convocados, solo Hibiki tenía una sensación de desconfianza hacia la diosa por ser demasiado perfecta, ya que Makoto pudo ver la verdadera forma de ser de la diosa y Tomoki básicamente se perdió en sus fantasías, creyendo cada palabra que le decía la diosa. El nombre de Hibiki puede significar eco o sonido en japonés, que reflejan su seguridad y su deseo de enfrentar retos en el mundo de la diosa, mientras que su apellido Otonashi significa silencioso en japonés y refleja su personalidad reprimida en el mundo real. Según la autora de la historia, los héroes están separados en tres categorías. Primero estaría el héroe bueno, que sería Hibiki. Luego estaría el héroe malo, que sería Tomoki. Y por último estaría el feo y divertido, que sería Makoto. Aunque en gran parte de la historia Hibiki fue muy terca con sus ideales, ella misma termina aceptando su inmadurez e incompetencia, cuando Makoto le revela la razón por la que es mejor apoyar a todas las personas y no solo a una nación o deidad, aceptando cooperar con él a pesar de que la mayoría de humanos son bastante egoístas. Aunque Hibiki inicialmente se presenta como antagonista de Makoto, en la recta final de la novela web se nos revela que tras conocer mejor a Makoto, ella comienza a sentir gran interés en él. En su introducción a la historia, Hibiki tiene 18 años aproximadamente, y actualmente tendría más de 22 años. En el anime, quien da la voz original a Hibiki es Aika Kuma, quien también ha dado voz a Meari en Deminence in Shadow, a Alvis en el Slime y a Aiko en Arifureta. Se ha mencionado en la serie que Tsukuyomi está basado en Tsukuyomi no Mikoto, una deidad lunar de la cultura sistoísta, que también es una de las religiones más importantes de Japón. La razón por la que muchas personas importantes se han sentido atraídas hacia Makoto es debido a que cuando Tsukuyomi le otorgó su bendición a Makoto, tenía la intención de que Makoto tuviera delicioso con diferentes tipos de mujeres pervertidas a lo largo de su vida. Debido a que las bendiciones de Tsukuyomi tienen tendencias pervertidas, los otros dioses y su propia madre se refieren a él como el dios de los pervertidos de Closet. En algunas historias cortas de la serie se ha mostrado que Tsukuyomi tiene rasgos de personalidad oscuros similares a los de Makoto, lo que de cierta forma demuestra que Makoto es devoto de Tsukuyomi. En el anime, quien da la voz original a Tsukuyomi es Tomoaki Maeno, quien también ha dado voz a Kinro en Dr. Stone, a Oliver en Vanitas no Carte y a Ark en Gaikotsu Kishisama. A pesar de ser la administradora del mundo de fantasía, la diosa en comparación al resto de dioses es bastante joven, pues se dice que solo ha estado a cargo del mundo por 900 años. Según la diosa, los humanos de su mundo, es decir, los humans, fueron creados con base a unas estatuas griegas del mundo real, que en su opinión son mejores que los humanos originales. La mayoría de los semi-humanos que existen en el mundo de la diosa fueron creados cuando ella intentaba experimentar haciendo cosas que pensaba que eran lindas, dándoles características humanoides que generalmente encontraba repulsivas cuando eran adultas. Originalmente la diosa pudo haber escogido a la hermana mayor de Makoto para ir al mundo de fantasía, ya que por influencia de sus padres se había estado preparando toda la vida para esta misión, pero como la diosa no se había interesado en saber nada de su familia, ella simplemente escogió al azar a alguien de su línea de sangre. Los otros dioses y diosas a menudo se refieren a la diosa como el dios más limpio, debido a que su narcisismo y egoísmo le han hecho perder a sus aliados incluso quedándose sin seguidores. La autora de la serie ha mencionado que creó a la diosa para que fuera exactamente lo opuesto al dios japonés Tsukiyomi no Mikoto, conocido por su amabilidad y comprensión. En el anime quien da la voz original a la diosa es Reina Ueda, quien también ha dado voz a la princesa Ariel en Mushoku Tensei, a Lemon en Mashle y a Riz en Chase Oman. Algo que se ha mencionado en la serie es que los nombres son muy importantes, incluso para las mismas deidades, y curiosamente la diosa no parece tener uno, por lo que dentro del fandom se ha discutido la posibilidad de que entre los dioses ellos deben ganarse su nombre, siendo figuras ejemplares para los mortales. Por eso la diosa no tiene nombre y su castigo sería convertirse en mortal. Cuéntame, ¿qué piensas tú de esto? Y recuerda, yo te veo en el siguiente video.